Hola gente, para celebrar los 6 años del nacimiento de este canal de YouTube, voy a jugar al Very Easy Fan Obi 100 Plus Levels. A lo mejor esto será tremendamente fácil y tardaré menos de 20 minutos en completarlo, incluso menos de 10. Pero bueno. Jave Pun, jugaba 25 minutos para tener el secreto. Se me volvió el compa... Vale, sí, esto de XP. Aparentemente. Mis 6 años... Habían sido bastante buenos. Empecé... ¿Cómo diría esto? Empecé con una introducción... Con una pantalla totalmente negra. Tapé la pantalla... Para que sea negra. Y ese fue... El comienzo. Una pantalla en negro. Luego... Estoy grabando parte del Super Smash Bros. 4 Wii U. Con dos amigos online. Ah, es que... Aquellos tiempos... En los que... La consola tenía incorporado el micrófono... Y podía hablar con mis amigos desde ahí. O sea, y luego ya... Pues... Empezó... La fiesta... Aunque empezó mal, pero... Desde el mayo de 2015... Estuve jugando con Pablo. Y así fue hasta... Octubre 2010... 2015. Luego él regresó en agosto de 2016. Y desde ahí, pues... Él... Estuvo jugando. Luego... Bueno... Eh... Desde que se... Desde que se murió mi antiguo canal... Desde enero de 2017... Estuve haciendo... Lo que yo llamaba... Vídeos del pasado. Estos vídeos... Eran... Grabaciones... O sea, grabaciones que hice después de la muerte de mi canal. Desde enero de 2017... Hasta la creación de... El actual canal de YouTube... En... En... Noviembre de 2017... Ah... Resuelven que... Es... Mi... Mi actual canal... Empezó... Con Arthur y... Ojo... En aquella época... Era bastante difícil ser 4 personas. El máximo que pudimos llegar a ser es de 3. Puede ser. Es... Ojo... ¡Papá! ¡Hala! Bueno. Resumiendo que este... Joder... Este canal... El actual... Empezó... Con Arthur y Pablo... Luego... Se unió más gente... En 2018, apareció por primera vez el señor Barajas, que en aquel momento se llamaba el señor Benocto, inspirado en el Look I Watch. Pero el señor Barajas... Bueno, dijimos en la palabra Barajas, y así sabremos de dónde se sacó el nombre. Gracias a eso fuimos un tío, yo, Pablo y el señor Barajas. Y vamos a hablar también de Fortnite. Empecé a jugar Fortnite en la Switch en la temporada 4 del capítulo 1, en junio del 2018. Y bueno, gracias a eso, a pesar de que empecé como el culo, pues me estoy viciando un poco a este juego. O sea, me empecé a gustar, y así es como a día de hoy sigo jugando a este juego. Por muy muerto que algunos digan que esté. Creo que ya comenté bastantes veces mi historia en el juego. O sea, llevo ya 5 años y medio por ahí con este juego. Y cuando el modo creativo empezó a estar para todo el mundo, pues se cumplieron justamente 6 meses desde que empecé a jugar a este juego. Luego, en 2019, apareció Paul. Que empezó bien, ¿eh? O sea, no empezó como el culo, que también, sino que este se calmó allí en el juego. Luego, en 2020, formamos un cuarteto. Yo, señor Guadalajas, Pablo y Paul. Y a partir de ahí, era fácil ser 4 personas. Porque, bueno, también me compré 4. O sea, me compré 2 mandos extra para la Switch. Sí. En 2019, por ahí. Tenía 4 Gicons en total. Luego, en agosto de 2020, me compré un mando Pro. Para la Switch. Para estar jugando al Fortnite mejor. Que de hecho, y aunque me duela tremendamente. O sea, yo no puedo jugar al Fortnite sin el mando Pro. Y es una pena, porque yo estuve jugando muy portátil a la Switch. Y me dijeron que jugar a la Switch al Fortnite era bastante difícil. Lo cual, yo me sentí orgulloso de que no me costara para nada jugar al Fortnite con los Tricon. Y además, en modo portátil. ¿Qué más? Pues... Pues eso, que gracias a esto de cuarteto, formábamos... Bueno, era fácil jugar 4 personas. Y gracias a que después me compré el mando Pro. En diciembre del 2020, por primera vez en la historia, hemos llegado a ser 5 personas jugando a la vez. Así es. Y fue al Super Mario Bros Ultimate. Cada uno con un mando. 4 personas tenían un J con cada uno. Y la quinta persona tenía el mando Pro. Ojo, eh, que... En la época de la Wii U... Artur... Bueno... Artur y Pablo se peleaban por el Gamepad. Porque... Bueno, Super Mario Bros Ultimate no querían jugar a la tele. Les costaba. Algo que... Bien que... O sea... Bien que juegan de puta madre... A la Play. Porque ahí no tienes... Eh... Un portátil... Para jugar. O sea, no tienes un portátil. Tienes... Un mando y ya está. Si tienes que jugar a la Play, pues tienes que salir a la tele. Pues bien que ellos juegan... Así a la Play. Eh... Mirando a la tele. Pues... Eh... Pues si han podido... Jugar a la Play. Deberían poder jugar también en la Wii U. Eh... Mirando a la tele. Y no obsesinarse... Por el Gamepad. Pero ya después en la Switch... Eh... Pudieron mirar a la tele. Pudieron mirar a la tele. Para poder... Eh... Jugar... A los juegos que hay. Bien. Y algo más. Que... A ver si no se me había. Pues eso. La primera ocasión donde pasó esto es el 5 Personas Juan. Para ver. Fue en... Fue en Diciembre de... ¡Oh! Perdón. Es que he reapare... Bueno. Voy a reaparecer. Luego, en 2021. Hicimos series. Algo que fue... Un desastre. Después. Eh... Jugamos al Superman de Trios de World. Cuatro personas. Luego... Tres. O cuatro. Tres. Cuatro. Tres. 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 Tres Tres. Tres. Éramos un todos contra uno. ¡Hala! A ver. Estamos haciendo mal esto, eh. Vale, bien, he reaparecido. O sea, él puede meterme ahí, menos mal. Ya después de... La última vez, donde hemos llegado a ser... Más personas. Perdón. La última vez. Que hemos... Vale, después de haber sido a 5 de Roquely. Paul, pues... Desapareció, pues porque lo hice. Pues porque lo pido. O sea, ya se dejó de jugar más con Paul. Luego, éramos... Pablo y Luis Nurajas. Hasta... Desapareció en febrero de 2022. Donde... Donde se anunció... La despedida definitiva de Pablo. Luego, eh... Se anunció... Del fin... Del fin presencial de Señor Guarajas. Y en mayo nos anunció su fin definitivo. Y este fue el proceso... De... De... De la despedida del Cuarteto Inestable. Primero, me despedía Paul. Luego, Pablo. Y después, de Señor Guarajas. Y desde eso... Solo quedábamos... Eh... Artur y yo. Pero después de... De la despedida progresiva del Cuarteto Inestable. Por tercera vez, éramos... Cinco personas. Y no hacía falta ni a Artur. Ni al Cuarteto Inestable. Aunque... Bueno, sí. Yo les he gustado crear toda la parte del Quinteto. Eh... Bueno, en esa ocasión... Solo... Solo... Solo unas tres veces por ahí. Al igual que la primera vez que éramos cinco personas... Eh... Eran solamente tres ocasiones. Tres episodios. De eso, y ya después... Eh... Tres personas jugando. Luego... Mmm... Ah, sí. En el Rocket League jugamos cinco... En... Todos los partidos grabados. Y la tercera ocasión que hemos llegado a ser cinco... Como ya dije. Ni estaba Artur. Ni estaba nadie del Cuarteto Inestable. Estaba... Estaban... Bueno, somos random. O sea, yo los llamo random. Estuvimos jugando... Eh... Yo... Y... O sea... Yo... Y dos personas más... Que no los conozco... Pero que ellos... Sí que los conocen. De acuerdo. Y ahí después... La cuarta vez... Perdón... La tercera vez... Fue en mayo de 2022. Por ahí... O en junio... No me acuerdo. Pero eh... A partir de febrero de 2022... Estuve jugando con... Mis compañeros de... Bueno... Ya puse un emoticono. El emoticono de un violín. No digo nada más. No digo nada más. Vale... Estuve jugando con ellos... Y tal... Y gracias a eso... Estuvo... Bueno... Estuve jugando con el local... En principio... Y luego ya... Por cuarta vez... Llegamos a ser... Cinco... En julio... Del 2022... 22... Había unas ocasiones... Las que éramos... En máximo jugadores... Eh... Según mis manos... Que era de cinco... Y luego... Habían otras ocasiones... Que hemos llegado a ser cuatro... Y otras... Otras tres... Y en las pocas... Dos... Lo... Éramos... Yo... Y el que me hacía la competencia... Tremendo, ¿verdad? Y luego ya... En 2023... En junio... De este año... Por primera vez... No solamente éramos... Cinco personas jugando... Sino que éramos... Más... Hemos llegado... Hemos llegado a ser... El máximo de personas... En Super Mario Bros. Ultimate... Que era de ocho... Aunque eso solo pasó... En una sola ocasión... Porque en el resto... Unas veces éramos siete... Que podríamos haber sido ocho... Si no fuera por el problema... Que había al... Ponerle un segundo mando pro... Otras éramos... Seis... Otras éramos... Eh... Cinco... Como antes... Y otras... Pues menos... Incluso estábamos jugando... A otros juegos... Como en Nintendo Switch Sports... Si luego lo puse... Juego a Mario Kart... Pero al final... O sea... Juego a Mario Kart... En el caso de que ya vamos a ser... Tres... O cuatro... Tres personas... Y los que estaban interesados en... Bueno... En jugar... A este tipo de juegos... Como Super Mario Bros. Ultimate... Pues estuvimos quedando... Después de... Haber terminado con nuestras... Ocupaciones... Y fue... La leche... Vamos... En un principio no estaba invitado... El que... El que había... El que había... Como... El que se llevó sus tres mandos... Consigo... O sea... Pero ya después fue invitado... Y lo que hizo eso... Hemos llegado a ser el máximo de jugadores... Que es B8... Actualmente... Vale... Vale... Bueno... A ver si en 2024... Habrá... Una oportunidad... Como la que ya pasó... En junio de este año... 2023... Esto de... Ser... 5... O 6... Porque... Tengo un mando extra... Pero... Necesitaría conectarlo... Al... Doctora Switch... Mientras estoy jugando en modo... Televisión... O... Incluso... El máximo de personas 8... Que de hecho... Eh... Mira... Me he comprado el Pico Park... Ahí está... El Pico Park... Tengo pensado comprarme después... El Luigi's Mansion 3... Si... Desde que hemos llegado a ser... Eh... 8... Me puse a flipar... Y yo pensé que... Próximamente habría... Oportunidades... Como... Como la Super Mario Bros. Ultimate... En junio de este año... Por eso tenía pensado... Eh... Para esto todavía... Comprarme el Luigi's Mansion 3... Y... Me compré... Eh... Ya de poder... Eh... Ya me compré... Eh... Antes... Bueno... Antes... O después... El Pico Park... Porque ahí en Pico Park... Nos pondríamos como locos... Luigi's Mansion 3... Bueno... A ver... Que interés hay... Porque sé que hay un modo... En el Luigi's Mansion 3... Donde podemos llegar a ser el máximo de personas... 8... Si... 8... Eh... Pero por equipos... Eh... Bueno... Eso es todo... Dos días después... De... De este... De este... Sexto aniversario... De nacimiento... De este canal... Llegará... El séptimo aniversario... De la muerte de mi anterior canal... Ya... Contaré... Los... Sobre esto... Vale... Eso es todo... Adiós...